Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la dirección, bienvenidos señores a una nueva radio más en el canal, un nuevo juego el cual no requiere conexión a internet, perdón, requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal señores, pinta a estar chévere, pinta a estar interesante, vamos a ver de que se trata, gráficamente yo creo que me gusta la verdad y eso dice bastante el jueguito para mi, estamos conectando por aquí y vamos a ver como lo voy a poner, perfecto ya hemos iniciado y este es el menú del juego y eso es corto a tal ser, mejor puntaje cero, todo cero porque no hemos hecho absolutamente nada, vale, entonces vamos a darle por aquí de una vez, play y dice junta dos monedas después de morir, que pasa con eso después de morir, ok, vale, yo toque ahí simplemente y he saltado, perfecto, se ve chévere, un gordito ahí corriendo, toco esto y mantengo presionado, ok, salto, salto normal y puedo mantener presionado para un salto más alto, mira, así, perfecto, wow, 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 pues de momento solamente recogiendo moneditas y saltando obstáculos ¿qué pasa por aquí? ¿qué pasa? me he ido por acá arriba, uy dios, si vi por ahí que había un mensajecito de peligro pero lo hemos omitido y ha pasado esto, a ver, ¿qué pasó? ok, muy bien, pues eso al parecer es lo que hay que tener que hacer, vale, está chévere, de momento me ha gustado, prácticamente y todo ha estado bien, ¿qué pasa con esto? a ver, hemos encontrado uno, dice misión superada, desbloquea, me completa todas las misiones de los personajes, ok, pero desbloquear eso, cerramos esto también y pues vamos a hacer otro más, ok, bueno, vamos nuevamente ahí, yo creo que simplemente vamos a intentar llegar lo más, lo más lejos posible, ok, solamente hay que saltar, ¿no? oye, pero se ve muy chévere la verdad, me gusta, gráficamente se ve muy bien, muy bonito, vamos por acá, perfecto, uh, dios ok, hay que conseguir bastantes moneditas está muy divertido, ¿qué pasa con eso de ahí, eh? me va a caer algo en la cabeza porque está saliendo eso, uh, lo que decíamos lo que decíamos, de repente ok, ok, ¿qué pasa? o sea, ah, vale, yo creo que puedo conectarme a ver un video para volver nuevamente, ¿no? lo hemos omitido y simplemente hemos seguido eh, me había aparecido ese icono ahí que iba a caernos algo, dice misión del día, eh, codicioso hasta la muerte, misión superada, premio 400 monedas vamos a darle reclamar a ver, perfecto, 400 monedas, en formita como de pato, ya tenemos ahora 514 exactamente bueno, vamos a darle otra vez más porque al parecer eso es lo único que tenemos que hacer pero déjenme decirles que está muy bien, gráficamente se ve muy bien, está muy chévere oh, vale, cuidado con eso saltamos por acá, saltamos una vez más, perfecto, uh, cuidado con eso hay que tenerlo presionado normal o mantenerlo presionado también para un salto más largo ahí lo presionamos ok, viene otra vez eso, pero ¿dónde voy a saber que va a caer eso? Dios ¿dónde? 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 ¿cómo voy a saber que eso va a caer? ¿en qué momento? ok oh, Dios oh, Dios ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? no sé oh, vale Dios mío, empezaron a caer por todos lados oh, me mataron el movimiento este del jueguito es chévere, ¿no? como el mapita moviéndose es bastante, oh, es bastante chévere ok, vale pues está bueno, está bueno, pero no es fácil hay que estar bastante concentrados para lograr avanzar y dice lo siguiente, reclama a ver, vamos a ver qué tenemos aquí sweet, a ver qué tenemos dice, logro desbloqueado, completa todas las misiones de personajes ok a ver, vamos a irnos a personajes a ver qué pasa ese es el que tenemos para el siguiente ya tiene costo en dinero real casi un dólar el siguiente también y de ahí para allá todos cuestan casi un dólar bueno, pues vamos a coger el primero el que tenemos disponible vamos a jugar nuevamente y pues nada, lo único que tenemos que hacer es solamente esto o sea, no hay como otras misiones adicionales para hacer pero la verdad es que me gusta gráficamente, visualmente se ve muy chévere saltamos acá vamos a intentar hacer una muy buena puntuación esta vez ok lo bueno es que parece que sí logramos coger una buena cantidad de monedas otra vez esto otra vez esta lluvia, en serio otra vez esta lluviecita ok bueno, 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 bueno Dios santo yo voy a saltar porque la verdad es que me da miedo que me caiga eso en la cabeza uy, 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 uy qué es esto, qué es esto, qué pasa aquí con esto esto es como en cámara lenta cada vez que paso cerca de eso no entiendo, no entiendo eso ahí es como una piñata y justo cuando llegamos ahí ya nos vamos como en cámara lenta y después todo se vuelve confuso y quedamos en donde no es bueno, pues vamos conociendo un poquito más el juego y la verdad es que me gusta, me gusta vamos a intentarlo nuevamente porque creo que lo único que tenemos que hacer es simplemente intentar llegar lo más lejos posible para luego de pronto con monedas desbloquear a otros personajes aunque los personajes que hemos visto los otros tienen costo en dinero real ¿no? de un dólar pero no sé yo qué tendrían de diferente esos personajes a este será que tienen habilidades diferentes de pronto o simplemente pues es como el skin ¿no? o sea otra vez eso no, ahora vienen como unos pollos mira ahora vienen como unos pollos pollos asados que vienen del cielo aquí van a caer ¿no es cierto? ok opale vale 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 bueno 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 dios no he podido saltar no he podido saltar oh mira he quedado oh dios mío no puedo saltar no podía saltar en serio estaba dándole saltar saltar y no podía saltar no sé qué pasó o sea hay que entender bien la parte esta de la piñata a ver qué es lo que sucede cuando pasamos por ahí porque le estaba dando saltar el personaje iba como loco solo pero no podía controlarlo no podía saltar ok a ver qué nos dice este diablito completa todas las misiones perfecto perfecto pues nada más a ver por acá el logro a ver qué tenemos ok estos son los de google play store nada más yo creo vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerlo pareciera que el conteo ¿qué es esto? opale pareciera que el conteo de las monedas es un total o sea es todo ¿no? o sea lo que voy tomando aquí es junto con lo que ya tenía vale vale tenemos algo especial ahora vienen ahora vienen como si fueran esto que estos son como no me acuerdo cómo se le dice a esto mira 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 eso ok ok quedado casi ahora ahora se está funcionando el salto es un momento no uh 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 vale tomamos esto ¿qué pasa con esto? mira 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 ahí me he matado dios mío el problema también es chicos que una vez que empieza a caer esto del cielo o sea esas cosas fuertes o los pollos o esto pues de una vez ya no no paran esto es complicado ok chicos he presionado el botoncito este del video y me han básicamente vuelto a donde había perdido ¿no? es como un checkpoint uh uy mira esto mira esto oh dios mío pues no nos sirvió de mucho no nos sirvió de mucho no nos sirvió mucho porque partimos rápido pero por lo menos sabemos que entonces podemos tocar ahí y podemos volver básicamente ahí vale vamos a reclamar por acá a ver que nos dan en esta cajita desbloquea por 3500 ¿qué es esto? ¿otra? ¿qué es esto? a ver ah otro skin tenemos otro skin vale vamos tenemos otro skin a ver que hace este mira jeje parece el capital canzoncillos esto oh parece que salto un poquito más fuerte que el otro pero mira que que me pasa algo y y y hoy ahora ya no tengo los pies normales sino como pies de esqueleto ok 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 perfecto vamos por acá uy 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 empezaron a caer esto no dios mío si es complicado se viene muy rápido encima y es complicadísimo bueno vamos a esperar que la bombita esta termine para volver a jugar pero tenemos una nueva skin lo que siento al parecer es que lo único que cambia es que es un poquito como más rápido ese personaje que el otro y en términos generales ya podemos ir diciendo que lo único que tenemos que hacer en el juego es esto intentar hacer el mayor puntaje posible y hay unas misiones adicionales también no ya tomamos eso y vamos volando por los aires pero lo que si se la abona es que la verdad gráficamente se ve muy bien mira ahora esto trampas de 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 osos por aquí a ver vamos a ver aquí viene ya estamos cerca uh vale bueno esta es un poquito ay dios ay dios no puedo creerlo mira seguía yo avanzando pero no puede ser no puede ser que no logremos hacer una buena puntuación saben por qué porque es que o sea el juego es un poquito complicado porque la cámara del juego también se mueve bastante con el personaje entonces eso también le da una sensación chévere porque es como que tú te metes ahí básicamente el juego mira saltas aquí la camarita también entonces hay que estar pendiente de eso tenemos esta este escudito no nos pueden hacer nada solito solito saltamos por acá el pony el pony eso es ahora esto mira una sierra que locos ya no hayan que mandar a ver una sierra por aquí ah ok 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 oh dios oh dios oh dios oh dios oh my god yo quisiera saber en serio si hay como tal un fin me gustaría eso o sea que fuese por niveles me entiendes vas a hacer el primer nivel sigues con otro nivel eso si me gustaría que paso atrás que paso atrás mira esto otra vez esto ok o será el checkpoint eso será un checkpoint yo creo que es como un checkpoint este cerrito este cerrito que me hace este cerrito ah vale monedita simplemente uff uff bueno 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 ay dios habíamos llegado ya a lo que sería como el máximo récord que había hecho porque creo que apareció algo por ahí bueno bueno no importa vamos a intentarlo por última vez eh y ya haremos una opinión yo creo que en términos generales está chévere el jueguito como les repito gráficamente me ha gustado muy bien entonces hay que seguir jugando desbloqueando nuevos personajes pero como tal hay que hacer esto simplemente estar saltando por aquí ah quería saltar eso pero pensé que no me iba a golpear mal hecho por haber pensado eso porque si nos golpeó pero a mi me gustaría la verdad que hubiese por niveles no se se siente uno que va avanzando un poco más en el juego o sea siempre por ahí me gusta ese estilo así que te digan oye mira ya existe el primer nivel sigue otro nivel y eso y me mataron y me mataron señores creo que tenemos un cofre por abrir vamos a dejarlo abriendo y ya pues chicos vamos a ir dejando la review por aquí del juego muy bueno me ha gustado la verdad pero entonces hay que dedicarle tiempito intentar llegar lo más lejos posible ganar muy buenas monedas e ir desbloqueando personajes tenemos por aquí para desbloquear un nuevo cofre que me ha costado tres mil y pedazo y tenemos un nuevo personaje mira o sea se pueden ganar personajes así abriendo cofres o de pronto completando como dice acá completa todas las misiones de personajes cada personaje tiene una misión diferente bueno listo pues señores vamos a ver por aquí la review espero que les haya gustado como siempre hasta la próxima muchas gracias chao 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 chao